Música Habitantes de la colonia Dina bloquearon esta mañana la calle Montserrat en San Salvador por reclamo a ANDA por falta del servicio de agua potable. Los manifestantes aseguraron tener ya más de 15 días de no tener agua y los recibos siempre siguen llegando. La PNC tuvo que desviar a los automovilistas que circulan por esta arteria. En la protesta se encontraba María Elizabeth Leiva, quien denunció que este mes le llegó un recibo por $520, cuando normalmente paga $22.60. Los afectados dicen que si ANDA no les resuelve el problema, volverán a cerrar la calle. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, informó para la prensaheráfica.com, Milton Jaco.